Muy bien, continuamos en dinámica y antes de seguir con otra información, yo lo quiero invitar a ustedes, a nuestra querida audiencia, a ver qué planes tiene para este sábado, porque yo quiero ir al teatro y quiero ver una buena, buena obra. Ahora, síganme que les voy a contar de qué se trata. Este sábado 10 de junio a las 22 se presenta en Sala Z, Entre Dos Puertas, y acá tenemos al dire y dos de las actrices para que nos cuenten en detalle de qué se trata esta obra. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder promocionar, difundir lo que se viene haciendo en teatro acá en San Juan. Muy bien, los presento. Vamos a empezar por el caballero de la mesa, el director Marcelo Villanueva Meyer. ¿Cómo estás Marcelo, oficialmente? Eva Camus, una de las actrices también. Y Juliana, bueno, muchas gracias chicos. Y Juliana Paint, ahí está, lo dije bien, también, otra de las actrices. Bueno, bienvenidos. Ustedes son el elenco Las Aventuras de Poseidón, que bueno, eso, abro paréntesis y después me van a explicar por qué se llama así, cierro paréntesis, que presentan esta obra. Marcelo, contanos de qué se trata la obra y por qué está puesta, ¿no? Porque veo que tienen un flyer donde está todo como muy oscuro, estos personajes, así, me llaman. ¿Qué te ha hecho la atención? ¿De qué se trata? Sí, bueno, la obra, te la sintetizo así, no, 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 no la espoileo. Exacto, ese término, claro. Pero básicamente son seis personajes que llegan, seis personas que llegan a una sala de espera. Hay dos personajes que ya están en esa sala y el resto va llegando y lo que tienen en común es que están entre la vida y la muerte, esperando la decisión. O siguen hacia el viaje a la eternidad o vuelven nuevamente a la tierra a seguir viviendo, a resolver pendientes, asuntos no concluidos. Y a lo largo de esa espera, ya que ese lugar, ¿no? Tiene la característica de que el tiempo se detiene, no está detenido. Claro. Es otro tipo, ¿no? De concepción de lo que nosotros, aparte es un tiempo ficcional porque nadie, digamos, ha vuelto, ¿no? Exacto. Es una sala de espera. Entonces es una sala de espera y todo lo que eso también implica. Entonces esas personas ya tienen de común, ¿no? Este momento incierto, qué va a pasar. Y, ¿no? En esta necesidad de conocerse se va a ir revelando las verdades de cada uno de los personajes. Y eso, esas verdades, de alguna manera establecerá quiénes se quedan y quiénes se van. Ay, qué fuerte. Es como estar ahí, claro, en un momento crucial. Claro, ¿no? Por eso la obra tiene un corte existencialista, ¿no? Este, hay seguramente algunas partes en donde uno puede identificarse y se reirá, digamos, dentro de lo que puedan contar de su cotidianeidad en la tierra. Pero, bueno, tiene esos momentos álgidos en donde se tensiona, bueno, el teatro mismo, ¿no? La vida misma, ¿no? Que es un constante drama, es un constante momento de crisis. Exacto. ¿Y por qué eligieron esta obra? ¿Ya la han trabajado? ¿Venían trabajando? Sí, la obra se estrenó el año pasado y, bueno, la idea era continuarla, como decidimos estrenarla a fin de año. Bueno, y después ya vino el verano, vinieron otras cuestiones, pero arrancar ya ahora, este mes de junio, y continuar hasta que se concluya la autorización de la autora, que es Anaís Beltrán Guillén, que es una dramaturga peruana. Ah, mirámos. Y nos pusimos en contacto con ella y de muy buena manera nos permitió trabajar su obra y muy contenta cuando la estrenamos el año pasado, participando, ¿no? En las comunicaciones con el elenco y deseándonos toda la, ¿no? Este, la buena vibra. Estando muy presente. Y muy presente, ¿no? Este, con la obra, así que en algún momento en una de esas puede ser que se dé una escapada. Ah, estaría bueno. Y una sorpresa, ¿no? O que nosotros vamos a Perú. Claro, estaría bueno también. O que nosotros, bueno, vayamos a Perú y, bueno, nos inviten también, ¿no? Exacto. ¿Y por qué la elegiste? ¿Por el tema de los personajes? Sí, sí. Yo creo que, bueno, las elecciones de las obras, del repertorio de las aventuras de Poseidón, si bien no van siguiendo una línea fija, la idea es que es el elenco que nuclea a los actores que ya vienen entrenándose en los talleres que yo dicto, particulares, que los doy en la salita chica del IOPS. Entonces, es una manera de seguir trabajando y abordando diferentes temáticas y que no simplemente trabajan, qué sé yo, la comedia o el absurdo o el grotesco, sino poder asumir otros retos y seguir aprendiendo y seguir enriqueciéndose, bueno, ¿no? En este caso, las actrices y los actores. Bien. Eva, contame en tu caso, ¿cómo llegaste también al teatro y sobre todo también después algo chiquito de tu personaje? Bueno, llegué al teatro porque tenía ganas de hacer algo nuevo. Yo vengo de la danza y dije, bueno, me meto al teatro, me conocí al Marce, ya hace muchos años que estoy ahí y hemos podido hacer otras obras con el elenco Aventuras de Poseidón, que se llama Siete Mujeres, nos han invitado bastante a este canal, así que estoy agradecida por siempre, nos dan un espacio para poder compartir e invitar a la gente, que se sumen. Así que, bueno, y de ahí, nada, siguió y él me convocó para hacer esta obra, que estoy, la verdad, también muy agradecida a nos escuchar. No, está bien, vos seguís, seguís. Bueno. Ahí. Bueno, y así que nada, eso. Y mi personaje, bueno, es Joaquina, que tiene 38 años y la verdad es que su historia la atraviesa su tema con su hija, no puedo esfoliar mucho lo que va a suceder, pero la verdad es que es bastante desesperante lo que le sucede a ella y es su necesidad de seguir viviendo, básicamente. ¿Te costó componerlo? ¿Fue un trabajo difícil? Sí, fue bastante duro porque es fuerte el personaje y sí, la verdad es que es lo que le contaba hoy también, que me he tenido que abstraer bastante porque también he pasado situaciones personales del año pasado, de lo cual fue como muy movilizante abarcar esta obra que tiene que ver mucho con la muerte, cuando, bueno, he pasado esa situación muy cercana, así que, pero bueno, creo que lo pudimos lograr y funcionó y estuvo muy bueno el estreno que hicimos el año pasado y con esa misma gana y esa energía queremos volverla a poner en escena. Bien. ¿Y en tu caso, Juliana? Bueno, yo con Marce empecé hace un año más o menos, yo estaba estudiando en una carrera universitaria, dejé, dije, ¿y ahora qué hago? Y yo cuando era chiquita hacía teatro, bueno, cuando era chiquita dejé, dije, bueno, puedo intentar otra vez probar, bueno, ahí conocí a Marce y bueno, nada, esta es mi primera obra con él, así que es todo como medio nuevo, estoy ahí metiéndome todo en este mundo. Claro, muy emocionante. Sí, muy emocionante, sí, pero es nuestra voz, porque hay una parte muy interesante de la obra que no la quiero espolear, pero ahí canta, canta. Claro, bueno, porque mi personaje es Iliana, tiene 17 años y es el más, porque, bueno, todos los personajes son todos de diferentes edades y el mío es el más chiquita, la más chiquita, y bueno, está todo en el lado de la música, porque es como la que está más aislada de todo, porque claramente no entiende nada, qué hace ahí, no sabe cómo llegó ahí, estar entre la vida y la muerte, entonces como que está más orientado para el lado de la música, por eso lo de la voz. Pero bueno, cuando van a dar este sábado, van a enterar. Ah, claro, ahí vamos a entender por qué dice que es la voz. Totalmente. Bueno, Marcelo, contame el elenco, los otros actores de la obra, quiénes son. Sí, el elenco está conformado también por Cecilia Mendoza, por Agustina Rivera, Cristian Betelú y Federico Escaglia. Bien, todos alumnos. O sea, digamos, en este equipo de trabajo, porque, digamos, como te dije, las obras, el repertorio que viene constituyendo a las aventuras de Poseidón, que ya viene de hace varios años, son equipos de trabajo que se forman, entonces este equipo de trabajo está constituido por las personas nombradas y después, bueno, otras obras pueden ser que estén también ellos, como también otros actores y actrices. Bien. Bueno, ¿y qué sensaciones para volver a salir a escena con la obra, Eva? Tengo todas las ganas de que sea sábado y poder, no sé, transmitir todo eso que nos viene sucediendo y que se viene gestando, así que la verdad es que es una obra muy movilizante, lo que nos dejó el año pasado es eso, muchas críticas positivas y muy movilizantes y todos se fueron con una enseñanza, eso es lo lindo de la obra, que eran todos como, me tocó desde este lugar, me tocó desde el otro lugar, porque son situaciones que acontencen en la vida y bueno, y ahí se presentan todas juntas, básicamente, así que es re lindo. Un cachetazo de... Un cachetazo de realidad que por ahí todas juntas, pero bueno, así que todos en algún punto nos sentimos identificados con esos personajes en el espectador, básicamente, así que se atraviesa eso, así que muy emocionada. Bien, ¿vos, Juliana? También, muy ansiosa, quiero como ya. Claro, que llegue el sábado. Que sea sábado, pero feliz también y agradecida por el espacio que Marcelo también me dio en esto, en todo este mundo que no conocía antes, pero sí, feliz y ansiosa. ¿Cómo es el teatro, no? ¿Cómo saca de personas que por ahí venían de otra disciplina o de estudiar, de esta magia, no? Este ser... Sí, generalmente llegan muchas personas, qué sé yo, con la curiosidad, otros porque fueron asuntos postergados, dedicados, qué sé yo, a la familia, al laburo, y llegan a una edad en que, bueno, se animan. Y también está mucha gente que no se anima, o sea, no se anima a poner el cuerpo, sí se anima a llamar, a preguntar y quedan ahí. Y después pasa un tiempo y parece que en ese tiempo estuvieron carburando y aparecieron. Ajá. ¿No? Entonces, pero sean las diversas circunstancias de cada uno, llega un momento en donde el bicho de la actuación se enciende y se propaga por todo el ser y, bueno, ahí es donde el compromiso lo ponen y por eso, bueno, ¿no? Este es lo que le da vida a este elenco, las aventuras de Poseidón. Y sobre todo, bueno, ¿no? Que uno de los objetivos es hacer teatro, espectáculos que vayan al público en general, ¿sí? Este, no hacemos teatro para el ambiente teatrero, ¿sí? Entonces, este, nos gusta que el público, que Doña Rosa, que nunca vio una obra de teatro, de pronto, por A o B motivo, va, asiste al teatro y de pronto dice, ¡Wow! ¡Qué bueno! Este, quiero volver, quiero ver otra obra, sea de nuestro elenco o de cualquier otro elenco. Y que sepa que en San Juan hay toda una movida teatral que cada año va creciendo, no solamente en grupos, sino también en público y también en espacios, este, en donde uno puede desarrollar ese gusto y esa pasión. Sí, que no hay que esperar que vengan artistas nacionales, porque acá los tenemos muy bien formados y hay obras muy bien dirigidas para quedar bien con el director, con excelentes actrices, pero está bueno, y San Juanino, sí. No, y San Juan tiene mucho, mucho teatro y está bueno que los sanjuaninos puedan acceder a eso y que sea algo que nos identifique a todos. Apoyarlo local. Apoyarlo local, sí. Bien, entonces la cita es el sábado 10 a las 22 en la Sala Z, que es allí al ladito del Jobs. Claro. Pedro Echagüe. 4.51 Oeste, entre Alem y Santiago del Estero. Bien, buenísimo, está hecha la invitación. Diré, antes de cerrar la nota, ¿por qué las aventuras de Poseidón? Sí, las aventuras de Poseidón, bueno, porque en general, bueno, siempre en el teatro y los padres del teatro occidental, tal como lo conocemos actualmente, deriva de los griegos. Claro. Y bueno, dentro de toda la mitología y de todos esos personajes míticos que se han tocado, me pareció que Poseidón estaba como medio abandonado, a mi punto de ver, ¿no? Entonces, una forma de, no sé, de rescatarlo y como, bueno... Reivindicarlo, digamos. Reivindicarlo y darle su lugar ahí en el... Siempre dicen que es el que hunde los largos, el responsable de todo eso. Entonces, bueno, también la imagen y la metáfora que tiene que ver con la fuerza marítima. Exacto. Y también la transparencia del mar, ¿no? Bueno, hay un montón de significados, pero básicamente estas aventuras, embarcarse en algo que no sabes cómo va a empezar y cómo va a terminar. Y disfrutarlo, yo creo que es ahí el viaje y el goce que se tiene, ¿no? Porque también, no todo es armonía, siempre hay tires y aflojes que uno no puede ensayar, otros que sí. Son cuestiones que hace al humano y sobre todo que eso también, esa misma crisis, ¿no? Que puede producirse, hace que el grupo se una más o que las ganas se pongan más. Y aquellos que disientan, bueno, seguirán su camino por otro lado. Entonces van quedando los que verdaderamente le ponen esa pasión y esa energía es lo que queman en el escenario. Buenísimo. Qué producción para elegir el nombre. Tremenda producción. Bien, bueno, entonces queda hecha la invitación y además nosotros les vamos a dar un regalo a nuestra audiencia de parte de ustedes. Claro, vamos a sortear un par de entradas para que puedan ir a ver esta excelente obra de teatro dirigida por un sanjuanino con actrices sanjuaninas, puro teatro sanjuanino del mejor, este sábado. Así que nos mandan un mensajito al 264-413-0373 con sus datos, las últimas tres del DNI, su nombre, entre dos puertas, el nombre de la obra y están participando. Y bueno, y también las pueden adquirir si no participan. Bien, sí, buenísimo, decime. ¿Hay tres formas de adquirirla? A las anticipadas que salen 1.500 por Mercado Pago, que el alias es entre dos puertas, todo en minúscula. Bien. Si no, bueno, en Boletería Sala Zeta, pero Chavo de 451 Oeste, o por Passline, se pone y se busca entre dos puertas y ahí, bueno, se puede adquirir. Buenísimo. Si no, el mismo día de la función está a 2.000 pesos en Boletería Sala Zeta. En la misma noche. En la misma noche. Bueno, allí estaremos, entonces. Muchas gracias por la visita, chicos. Están invitados todos. Bien. Seguimos, Raúl, con más información. Muchas gracias, Vanessa. Nosotros, efectivamente, seguimos con más información, en este caso del ámbito político, porque vamos a hablar del circuito.